Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten Re, re, oh, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hace Tu tatura sin ir al jean, saco Luis Boutin Maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen fin Por nadie llora, todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente Te pide el 1 al 10, yo te doy un p*** De todo el party, tengo un momento de bronco No quiero viajar y menos pa' Japón Quieres que sea archivirica, putona A tu ven y de tona Yo te mucho Don't wanna let you out my head Just like the day that I met you Today I thought forever Said that you love me But that'll last forever It's cold outside Like when you walked out my life Why you walk out my life Who gratifies to One, two, three Think I got you, baby Don't tap out, fight into the heat She said with my No hands and no darling I don't dance Sígueme bailando que a ti nadie te iguala Comprándole Gucci y Valenciaga Veámonos en la discoteca en que me desafiaba Y ella le echó algo a mi bebida Porque hicimos cosas indebidas Y ahora yo te quiero de por vida, mujer Pero a ti sin cojones Aunque no queremos Me llamas a las seis Pa' fumarte traje hey Suciente los pecados que te quiero cometer Sin dame la B8 ni llegamos al motel Comenzamos a las nueve y terminamos a las diez A M Cuando la toco Pa' verte La jifu está arrebatado Tú me tienes engavetado Con ganas de darte No importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Tú recuerdos me persigues La jifu está arrebatado A ti nadie te deja Seguíme Hasta ahora Pa' Vete Siete Vete Patri Vete vedate No hay Guisela Por que? A Hay Chימ inglés Química Primero que todo Esa mueren mala, segundo, ya fue mía y tercero, le gustas como a rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!